Y lo cruzamos a la provincia de Córdoba, a la localidad de Alto de Chipión. Allí nos atendió el secretario de Gobierno, Carlos Puyano. Bueno y contento por haber sido elegido como futuro intendente de la localidad, esto nos comentaba. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro pueblo. Bueno, a pesar del viento norte que hay, qué lindo que está tu pueblo. Sí, nosotros tenemos el problema de que cuando se levanta viento norte nos trae las sales de la costa de la laguna de Mar Chiquita. Pero bueno, es pasajero, ya va a cambiar. Bueno, pero allí mismo está todo limpio, ordenado. Sí, 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 por lo menos sí estamos tratando de que sea lindo y atractivo porque nosotros tenemos ahora el Parque Nacional y tenemos aumentado la cantidad de visitantes a la zona, así que tenemos que ofrecerle un pueblo ordenado y lindo para que pueda ser atractivo para que ellos al pasar decidan quedarse un ratito y conocer Altos de Chipión. ¿Ya hay proyectos de cabaña, hoteles? Sí, nosotros tenemos un proyecto de un emprendimiento privado de turismo rural que está andando bastante bien, que es un turismo de avistaje de aves, de conocimiento de fauna y flora autóctona y también nosotros tenemos bastantes lugares turísticos en el sentido de arquitectónicos, religiosos en la localidad. Tenemos también la cercanía con el río y la desembocadura del río que hace un delta cuando desemboca en la laguna que también es bastante atractivo de conocer. Carlitos, contale el país donde queda ubicado Alto de Chipión. Bueno, Alto de Chipión queda ubicado a 246 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba y a escasos 30 kilómetros del límite con Santa Fe. Y en el arco sur de la laguna de Mar Chiquita, ahí está ubicado Alto de Chipión, en la zona más alta de la costa sur de la laguna de Mar Chiquita, de ahí su nombre. Ustedes también pertenecen al nuevo parque nacional, ¿no es cierto? Claro, nosotros tenemos varias zonas de conservación de las áreas naturales. El parque nacional se encontraría dentro de la laguna de Mar Chiquita, en la zona de agua, en toda la costa oeste, norte y sur de la laguna, también algo de la costa este, está la reserva provincial. Entonces tenemos varias zonas de protección. Alto de Chipión se encuentra dentro de la reserva provincial. Bueno, Carlito, ¿y cómo te estás preparando para recibir la municipalidad? Bien, muy bien, me estoy preparando con muchas ganas, con muchas ansias. Así que bueno, vamos a ver, faltan unos meses todavía, así que estamos preparando la transición de la mejor manera posible. ¿Y con cuál propuesta te subís? Bueno, nosotros tenemos varias propuestas que fuimos trabajando en campaña. Primero darle la cara al turismo, que es algo que está en auge en nuestra zona, acompañar a los emprendedores y también algunas obras públicas que son necesarias, como las cloacas y continuar con la obra del gas. Pero Alto de Chipión es netamente agricultura y ganadería, ¿no? Claro, sí. Y actualmente con la tecnología que tiene la explotación agropecuaria, no está teniendo tanta mano de obra como tenía hace unos años atrás. Entonces cambiar un poco la perspectiva laboral de la localidad y lograr que las personas tengan otra salida laboral. ¿Qué nivel de escolaridad tiene usted? En el primario 100% y en el secundario alrededor del 75% escolarizados. Hay muy poquitos que siempre estamos detrás de los no escolarizados y dándole la posibilidad de un secundario de adultos, de un primario de adultos. Actualmente se abrió el aula del primario de adultos. Hay algunos adultos que no sabían leer o escribir o lo hacían muy dificultosamente, que están logrando eso, que después se va a conectar con el secundario de adultos. Pero la escolaridad es alta en la localidad. ¿Qué mensaje tiene para tu gente? Bueno, que estamos esperando con ansia hacernos cargo de la municipalidad, que va a ser una municipalidad de puertas abiertas, sobre todo a la juventud. Vamos a tener un consejo consultivo joven, el cual va a ser protagonista de la gestión de la localidad y tenemos que avanzar hacia el futuro con paso fuerte. Qué lindo, ¿no? Bueno, Carlito, muchísimas gracias y todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias a vos y te seguimos esperando de visita.